¿Qué tal amigos del Criss Cross? Sigo vestido igual, peinado igual y de hecho tal vez sea el mismo día porque esto está grabado Pero estamos en el capítulo número 6 Amén Capítulo número 6 de Un día con el crew Ahí por el año 2014 donde fue el mundial El título dice sin internet y sin güero ¡Wow! Pues ¿qué habrá pasado? Muero de duda, a ver, vamos a ver ¿Dónde vamos? Vamos a la ciudad, por fin vamos a salir de este barco Yo ya salí, es bello allá Ya hace mucho tiempo que no sé qué es el concreto No mames, mira aquí más adelante, la sombra Disculpe señor, la sombra Regálenme una foto ¿Usted qué es el único luchador bilingüe? En el 14, no güey, íbamos al 4 güey Ve, estamos hasta arriba güey, en el 15 Es que se nos olvida Ya como vieron en el pasado, mi querido Fede Lobo llegó aquí Encontró donde chingados era el barco y todo No sé cómo pintos le hizo Hubiera estado muy interesante que Fede hubiera hecho un video Me voy de Los Ángeles a Brasil a encontrar a esos güeyes Me hubiera encantado, se los digo, ver el video de cómo vivió Fede esa travesía A quién le preguntó O nomás llegó Pero ahí estaba Fede Pues bueno, he perdido a mis amigos Se supone que íbamos a ir a la ciudad a buscar internet para subir videos Y de repente yo me desvié un poco para tomar unos chocolates de mi habitación Bueno, parece un niño, o sea, de repente parece vieja el güero aquí Y de repente parece un conejito, güey Y está muy cagado verlo con esa cara de conejito Y que diga, ya me bajé por unos chocolates Es como un niño, niña, conejo A ver A mis amigos, se supone que íbamos a ir a la ciudad a buscar internet para subir videos Ahí, vean esos ojos con cachetito, güey Es un conejito Y viajé a comprar chocolate Y de repente yo me desvié un poco para tomar unos chocolates de mi habitación Cuando salí ya no estaba Uy, me da muchas gracias, perdón Vamos al puerto en búsqueda de algo diferente al barco Pero primero, en búsqueda del güero porque lo perdimos Y ya me voy Verga Voy de aquí, no me gustó esto del barco y del mar Y ya me voy a México Entonces, ya le dijiste que acabo de llegar hoy No me acuerdo que perdimos al güero, fíjate Bueno, si el güero está grabando ese video en el puerto Quiero pensar que aquí ya nos habíamos ido No que mientras estamos en el camión, ese güey está en el puerto Porque sería muy pendejo del güero ver que están los camiones y no subirse a uno Era nada más Nuestro humilde hotel Nuestro humilde Justo en la pobreza, ¿no? ¿Cómo le hacen para pagar todo esto? Pues ya ves, desde que me chingaron El güero me prestó el 1% de su fortuna Ya ves que ese güero Ya ves, ¿por qué no hacen que uno de sus seguidores? Bueno, quién sabe cómo lo habrá dicho Gabo así de... Ya ves, desde que me chingaron El güero me prestó el 1% de su fortuna Ya ves que ese güero Ya ves, ¿por qué no hacen...? Me he dado cuenta de eso Con todo el dinero que ganan le pagan a uno Pues no mames Porque tú lo pagaste, ¿no? Obvio Preferimos el lujo que trae a la gente que nos ha hecho Claro Tú lo pagaste también, ¿no? Exacto Tuve que ver Ahí está la pinche de beca Vamos a encontrarlo Bueno amigos, estamos a punto de cumplir una hora esperándolos Miren, son 10.5 Ahí güey iPhone 5 Son 10.58 Ah, el güero sí tenía celular Ya ves que les dije que era el único güey que sí le había sobrevivido O sea, en ese tiempo Samsung estaba bien culero Bueno, todos estaban ya bien culo Eso es cuando dominaba la verdad iPhone 6 Así como güey Todos queremos un iPhone ¿Sí o no? Sí En ese tiempo sí Ya desde Llegó que desde el S6 Edge De Samsung para acá Llegaron otros modelos Dos minutos Pero iPhone 6 era lo mejor Y ese güey no se le mojó tanto el celular Y aunque se lo hubiera mojado Le sobrevivió Reconcluí una hora aquí sentados Esperando a mis amigos Los cuales Pues no han llegado Estás llorando, Cristian Pensamos que te habíamos perdido para siempre Sus chocolates Si te esperamos abajo, güero Si me hubieran esperado Tal vez Pues Tal vez No mames Hizo boquita el güero Vamos a ver cómo hace boquita el güero Ese cuello Con esta complexión No más bien sería así Es que mi cámara está al revés Si es como de Chinga tu puta madre El cuello así Nos representa en México Por mi vas y chingas A tu puta madre Cuando tú le das la vuelta a alguien Eso Es una grosería muy fuerte Aquí en México Te esperamos abajo No me acuerdo que se había amputado el güero Fíjate Aunque lo extraño Si es eso Porque si nosotros Nos fuimos juntos Y ni siquiera entendía dónde No aparece ahí como Ah, nos fuimos Se ve que nos fuimos Y se ve que regresamos Y el güero Estuvo ahí Y ahí nos esperó No entiendo a dónde fuimos ese día Tal vez en un Fede reaccionando a Cris En reaccionando a Cru Nos puede O Luis Nos diga De qué se trataba El enojo del güero Por qué se perdió A dónde fuimos nosotros Por qué no fue él Fue una hora No fue un partido Ya explica Gabo en un segundo Pues Tal vez Si no hubieran venido Mil millones de personas Tal vez Y nos hubiéramos subido Tal vez No mames Qué raro es ver al güero Tan emputado Normalmente No me toca verlo así De emputado Y te esperamos una hora ¿Cómo? Ya cuando se boquita Ya vale a ver Ya cuando se boquita Ya vale a ver ¿Quién estuvo mal güey? Nosotros güey Yo digo que ni uno ni otro güey Los dos esperaron Las dos partes güey Yo digo que todo eso Es culpa del ayun güey Siempre Ya se usaba el todo Es culpa del ayun Fíjate Desde ese tiempo Güero ¿Estás tan enojado? Sí güey ¿Por qué? Porque aquí estoy Una musada Porque si Nada más senté al cuarto Por algo Y ya no estaba Ni en el helador Y no hay Y no hay una explicación Sí debe haber Algo De todo modo Una que sea Vale Y si Yo hablo Porque mira Nada más mueve la boca Vamos a recrear esto Nada más mueve la boca ¿Qué hago? Nada más haz así Oigan amigos ¿Y por qué es el güero? No pues Había un chingo de morros Se iban a subir Y nos subimos Nos subimos O sea no siquiera Aparte el güero Si me hacía caso Así como Ah bueno va Pa 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 Ah mi güero adorado Por eso lo amo Nada más haz así La inocencia de mi güero Oigan amigos ¿Y por qué es el güero? No pues Había un chingo de morros Se iban a subir Y nos subimos Nos subimos O sea no siquiera Nos bajamos Nos subimos Al catorce Y luego bajamos al diez Y ya no estaba el güero Pues ya no estabas güero Pónmelo Ah ok No pues es que si hubiera preguntado Eso primero Igual ya no me pergaría Pero bueno Ahora que todo está claro ¿Qué tal si nos damos un abrazo? Claro Bien hecho güero Así funciona el club Ah que bien Que pendejada hice ahí Ni idea Ya no me acordaba De este día Ay no Era como un niñito El güero Como un niñito De kinder Así Ok Ah que bonito momento Somos amigos Oigan me pueden hacer un nerd fuck Claro Es que vamos a subir video Porque no podemos subirlo aquí Ah si claro Bueno si no mames El Julián acá es una leyenda Una leyenda Juliao Álvarez Hijajaja Jijij activists A-Hijajaja Sí güey Que feo Sabes a quién se parecía Sin que lo pongas en el video A quién Ah, cabrón. ¿Quién sabe quién habrás dicho? Ah, sí, ya me acordé. Ese día salimos del barco a X lugar para subir el video y perdimos al güero. Para subir el video fue la salida. ¿Qué pasó? Pues acá el internet. Claro, lo de Julián no lo mamamos apenas, dice Christian 98. Lo mamamos desde años de que es Julián Álvarez. Ha estado muy malo. Vamos a ver si aquí está mejor. Nah, se ve güey. ¿Eh? No, primero busca, ¿no? Hay mucha gente. ¿Toticado? Parece que sí, nos pasaron. Vamos a ver qué tal están. Creo que sí. Yo ya lo hice. ¿Así? Lo cagado es que llegamos a un restaurante. ¿Qué van a querer? A ver, ahorita le decimos, probábamos el internet y si estaba bueno, nos quedábamos. Si estaba culero, no, ¿sabe qué? Ya no se me antojó nada. Y nos íbamos al otro restaurante de al lado a siesta a saber quién tenía el mejor internet. Preguntan, ¿por qué no fueron un café internet? Preguntábamos a dónde habían y nos decían que no habían. Y si habían, quién sabe en dónde. Esa es la razón. ¿Qué pedo? Pues de esa ni siquiera conectó. Güey, acabo de darme cuenta que ahí tengo un celular. Pero ese celular realmente nunca prendió. El Anix. A lo mejor llevaba dos. Mira, tengo un celular en la mano, pero se ve que no es el Anix. Como que es otro. Sepa la verga que es. Era el iPhone X. No, no mames, no, ni existía ni dibujado, güey. Ah, sí, cierto. Creo que era Lilium S410. Porque lo llevábamos para decir, y te regalamos uno de estos. Entonces dije, pues, ni pedo. Estreno celular aquí. Digo, obviamente, a quien le regalábamos el celular era uno nuevo que lo mandaba a la marca. Y ese que yo estrené aquí, se lo tenía que devolver a la marca. Le dije, ya no lo tengo, se mojó. Y ya no me dijeron nada. Me pone Freddy en un tetrapack. Nada, dice, mensaje eliminado. Se lo quitó Twitch. ¿Quién sabe qué me habrá preguntado? ¿Qué pedo? Dice, huevo, regalaron uno usado. No. Te repito, mi hermano. Te repito. Con mucho cariño. El que regalábamos nunca era el que tenía en las manos. Porque ese es el de todos los videos. El que regalábamos le dábamos la dirección al Anix. Y el Anix mandaba otro de la pinche fábrica o quién sabe de dónde mandaba otro. Y el que salía en todos los videos siempre era el mismo. Era como mi regalo falso. Así de, ah, miren, llévense este. Y este, este que están viendo. Pero realmente era uno nuevo. Uno nuevo que mandaba la compañía. Y este lo traía para todas partes. Como chingó a su madre el otro. Estrené el de... Según regalo. Porque el de regalo, regalo. Fue otro que recibió una persona nuevecito. Nuevecito. Nunca, de hecho, ni lo toqué yo. Vale, a ver esta pinche gente. Bueno, vamos a ver el siguiente. Ah, no es cierto, güey. No, es a llorar. ¿Cómo no? Allá se ve el ambiente. Allá se ven las chicas. Pues tenemos problemas, amigos. Podemos ir a ver... Creo que en este fue donde vimos a Isra. No me acuerdo. Se parece mucho a la calle, pero no. Este está abierto en el que lo subimos. Yo digo que no va a estar abierto, pero... O alguno que esté por ahí por el fanfest. Es que vamos, güey. Ya estamos aquí. Si no, nos vamos a arrepentir. Y en que acabo todo. O sea, que no existe el internet en Brasil. Nada más lo ponen así para que te hagas a la idea. ¿40? 40, 45. ¿40? Bueno, vale. Pues sí. Está bien. Está chido. 40, 6, 5, 4, 24. Pregúntale algo, Luis. Yo tengo aquí. 240 pesos. ¿Tienen LAN? No, ya los presto. Baja el tacómetro y salen así. 6 pulpos, güey, de LAN. ¿Para qué en Brasil? ¿Yo en México? ¿Es de México? Ahí van a caer los 2, 4 pos, ¿eh? ¿Podría ser? Croacio no pega más, no, no, no. No pega más 4 pos. Porque ya perdí un momento que él gana, gana otra. Esta, esta no es la que les decía, ¿eh? Esta no es la que Luis habla con el taxista. Esta es otra. O sea, esta yo creo que fue una, buscando en la internet, por lo que estamos viendo, pero la que les digo yo, es una que estábamos peritos todos. No, que a qué hora es, a qué hora es el partido, a las 4? Espera. Espera. Estamos igual, ¿eh? Aquí donde hay pelos. 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 Dile, calostro. Ah, vale. Ponen ahí, este... Puchas. Ladies. Meninas. Ah, meninas. Ellos. Culeras. 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 Que bueno, ¿no? Que en ninguno de estos viajes venga el Chema. Ah, sí, esa está poca más. ¿Quién? Dice, ¿en dónde estaba pedo? A ver, cabrón, te repito. Ah, no es cierto. No, en esta no es. Es en otra que de hecho ni grabamos por lo mismo de que estábamos medio pedos. Chema. ¿Lo ubicas? Uno que hace el video de piraña. Me sueña. Me sueña. Nos pregunta, ¿no tenía internet Israel en su depa? No lo sabíamos porque no nos podíamos comunicar con él. En algún momento sí, en algún momento no. Pero como no tenemos internet ahí, no podíamos llamarle a ir. Y cuando conectábamos el wifi, no salían las palomitas ni nada de ese tipo. Hasta después ya nos podemos comunicar. Y eso creo que por un chip o algo que compró alguien. ¿Qué hace? Videos de fútbol vestido de piraña. ¿Que si le gusta más el Mexivergas o Germán? No hay internet. Dime, ¿me han visto? No, di que si le gusta Luisito Rey. ¿Qué piensa de esta onda de los tops de Dross? Está como ya repetitivo, ¿no? ¿Le habló? El DSM de Cotodarios. Y Luis, adelante. Si nos van a ver mal. Agachate, agachate. Que se te baje, que se te baje la peda. ¿Cómo andas? Dile vivo a México para que te vean feliz. ¿Cómo estás la horse? Dile vivo a México, cabrón. Buenos días. ¿Aca? Todo el mundo ahí. Todo bien. Todo el México, todo el mundo. México, todo el mundo. México. ¡México! ¡México! ¿Hay argentino a borde? ¡No! 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 ¡Te hace poporrada, chico! ¡No! ¡Puro mexicano! Le dijimos ¡Greta México! ¡No! 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 Y llega el policía más feliz que Luis ¡A ver! ¡Dile! 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 Pregúntale si llena el álbum de Aragón Muerto El Panini No, no, no te rías ¿Y en la alberca, güey? ¡Ay, no me toques! ¿Qué te pasa? ¿En la alberca? ¿Eh? Para mí sí me da culo ¿Qué? Y en las fotos se nos... Quiere decir que después lo hizo a grabar en un programa con Facundo Tíos, el güero se hace flaco Exacto, tíos, ¿qué? El güero se hace flaco Tíos 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 Tíos